Música Sí, bueno, gracias a Dios es la continuidad de una intervención urbana importantísima que le ha cambiado la fisonomía a San Rafael y ahora estamos trabajando, como bien decís vos, en la parte de Anfune que tiene las mismas características similares a lo que va quedando en el Paseo Rawson nosotros estamos en una primera etapa donde ya se ven todo lo que son la intervención sobre puentes vehiculares y accesos peatonales sobre el canal, en el acceso, en un primer tramo que hemos hecho desde la Rotonda del Mapa hasta la calle Perú hacia el sur que va a ser parte de una primera etapa donde muy pronto tendremos otra intervención para seguir continuando con el proyecto hasta la Avenida Sarmiento Alberto, por último, en lo que respecta al Paseo Luis Huerta ya se está avanzando en la etapa final, ya se está llegando a lo que es hasta el verde y con el retiro de las viejas veredas Sí, bueno, gracias a Dios apareció la última etapa de la obra una etapa de obra que es muy ambiciosa que va a dar cumplimiento a una promesa y a una preocupación del señor Intendente de intervenir Paseo Luis Huerta y embellecerlo en su totalidad gracias a un financiamiento que logramos desde el Gobierno Nacional que nos va a permitir completar la obra en su totalidad con las mismas características con una intervención de un lugar muy conflictivo que merecía una rápida intervención que es Albert y Patricia Mendocina así que todo eso está comprendido en la obra y lo cual nos va a dar un complemento a la otra etapa que hacen mención que sería para nosotros ya la tercera y cuarta cuadra que ya estaba en obra, está en un estado más avanzado así que hoy se ve a lo largo de todo el paseo distintas etapas de intervención de obra unas que ya están terminadas, habilitadas otras que están ya en una última etapa de intervención y otras que recién estamos empezando ¡Suscríbete al canal!